Esta es la runa más utilizada con Leona, en el método actual, valor, reverber, acción, fuente de vida, revestimiento de huesos, sobrecredo de cimiento y de secundarias de inspiración, entrega de galletas, perspicacia cósmica y luego ataque, reducción de enfriamiento, flexibilidad de armadura y en defensa, vida. Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con Leona de su cuerpo, vamos a ver que tal, os dejo las runas en la descripción, como siempre, en un link, estoy jugando aquí con subs, este es Dote, es un amiguete. Jai, puedes hablar, jeje, 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 vale, pues ya sabéis chicos, se comienza con escudo de reliquia y poción de vida, vale, dos pociones, y estamos haciendo, nos vemos que de aquí, porque su jungla es Lee Sin, y por ello su ADC y su support le van a ayudar, con el red, y con suerte, a lo mejor bajan por aquí, con suerte, lo cual aún no me sube habilidad, por si las más, bueno, si es que la cubo, es que de primeras, por si acaso, porque viendo el equipo que tiene Morgana, ya de por si me subo la Q, mejor, míralo, vale, focus este, vale, básico Q, ahí está, y prender, mátalo, dime que lo matas, dime que lo matas, dime que lo, toma, ¡Uh! ¡No, puto! Joder, te lo comiste, voy a poner ward porque no me fío el I-Sin, a lo mejor ahora que hemos matado uno, viene aquí a darnos pal pelo, pero eso, vale chicos, antes de... Vale, espérate, me quedo un min... bueno, espera, si me quedo de tanto, un poco más. Varias consejos, una, cuando vayáis a tirar la Q con Leona, intentad dar un básico, vale, porque la Q hace como interacción, hace como de doble básico, si tú justo das un básico y justo tiras la Q, hace como el básico y la Q, es como un doble básico, vamos a usar... vale, gracias. Perdón. Yo también te... joder, coño, intentar utilizar la reliquia con los minions o los gorditos o con los minions delanteros, vale, sí que es verdad que me ha tocado a dos de estos traseros, de estos hechiceros, pero bueno, a lo mejor no viene el I-Sin, eh, habría que guardar el Drake, bueno, el Drake, esta zona, pero yo no tengo wards, dime que tú sí. Puedo guardar yo un momento, pero... sería raro que guardar dinero para ir totalmente. Hombre, estamos pusheados, siendo el I-Sin, estamos pusheados, tenemos las de ganar, hemos hecho una primera sangre, todo bonita. Además me la he quedado yo, y menos mal que le tiré el prender, eh, que estaba apuntando a tirárselo, pero dije, venga, vamos a por todas. Ya sabéis, chicos, intentad mantener esta y esta zona guardiada, siempre, coño, Morgana. Tengo la E, la verdad es que Morgana me hace counter, él tiene mala suerte, me ha tocado una Morgana, pero bueno. Me hace counter, ¿por qué? Porque tengo un escudo, con el que me jode, ahí, con lo que me jode, pues, lo que viene a ser todo esto. Tú, ese, ese, mi, cuidado, eh. Y le das siempre, vale, el I-Sin está en top. Tiene muchos minions, me iba a meter, pero no, tiene muchos minions. Si me tirase ahora por uno de ellos, me podrían reventar los minions a hostia, si no tengo w. Ya sabéis, chicos, que se maximiza ahora mismo la w, ¿vale? Y doy la E. Joder, el minion, y se va detrás del Kog'Maw. Déjame este minion, mínimamente. Vale, esta vez. ¡Uy! Hostia, tan pillado, no me jodas, tío. Nada, hago flash por si acaso, espérate, viene este. Nada, ven de Tenorward. Es la putada, ¿vale? Como habéis visto ahí, lo he hecho bastante mal. Por igual, Morgana tiene el escudo. Lo que sí que podría hacer es intentar ir a por Kog'Maw y cuando tire el escudo Morgana, cambiar de focus y estunear a Morgana. O simplemente guardarme la Q hasta que se le acabe el escudo. Pero es que el escudo dura bastante mal. Vale, justo. Le estuneé justo antes de que echase la mierda esa. Vale, worth. Vale, perfecto. Kog'Maw 1F. Y creo que haga hasta el heal, ¿no? También, creo, si no me equivoco. Puede que sí. No va mal la cosa, chicos. Ahora tenemos que pusear porque ellos lo más seguro es que se vayan a base. Vale, no, Morgana está aquí. Pero creo que es solo Morgana, ¿no? Como no creo que esté. Ah, puseamos la línea porque ya tenemos el oro suficiente. Vale, no, pues se ha quedado al final. No, pues a lo mejor viene el Lee Sin, ¿eh? No, ahí está. Yo no tengo Ward. A lo mejor no viene por aquí. Pero bueno. Pues es que al maximizar la W, enfriamiento, bonificación, armadura, encima más daño a la hora de... ¡Hostia! Vale, a por Kog'Maw, ¿vale? Ahí está. No activa la W, fallo mío. Pero bueno, aún así va a morir igual, pero fallo mío. No, dime que no te matan, cabrón. No, que estaba calculando... ¿Por qué te has ido peleando, cabrón? Ahí tenías que haber sudado de ellos. Porque me estaba curando y con las trampas les estaba haciendo bastante daño. Fuck. Vale, perfecto. Nos pillamos esto. No pasa nada. Es que me he tirado tanto tiempo stuneado que creía hasta haberme puesto la W. De esto que intentas darle a la E, como no puedes ir a por el campeón, estás pensando en a ver cuándo coño se me quita el stun este masivo. Porque, ojo, me tiras stuneado ahí un buen, buen rato. Me da para la W, creo. Vale, Lissin estaba por la zona de esta. Míralo. Está aquí Lissin, eh. Estoy yendo, estoy yendo. Vale, perfecto. Ya seis con Leone, tened mucho cuidado. El tema de W. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Sí. No creo que se me ha ido por ahí. Yo diría de hacer, no, o sea, el Drake. Fíjate, pero bueno. Aquí están pulseados estos. Lo decía porque le enseñan a la memoria y demás. Vale, ese es Morgana. Vale, tenemos tres esferas. Vamos a usar una más. Vale, ya está Morgana. Cuidado que Lissin lo más suelo es que venga ahora a W. Ya sabéis, consejos como lo gana, utilizar la W, intentar, además, de que a la hora de utilizar la W, aguantas más, pero intentar también hacer el daño con la W, ¿vale? Al rato que al rato eclosiona, hace bastante más daño, intentar aprovechar ese daño también. Pero ahora aparte, tened cuidado con Leona, porque a lo mejor explota justo en el last hit y os robáis al campeón que diga. Por eso mismo me alejé yo de Lissina al estunearlo. Como ya sabéis que estaba muerto de sí o sí, pues me alejé. No fuera a ser que me la quedase sin querer y demás. Pero ya sabéis, el combo suele ser Q, no hay más. O E, básico, Q. Lo único que al ser una Morgana tengo que hacer cuanto antes haga el stun mejor, porque hay veces, si se le pila la pinza y no pone bien el escudo, pues entonces puedes tunear a Kongaung bastante antes. Por eso yo te diría que se me... Eh, tú, Dope. Si tiro con la E, con Leona, y de ahí tiro la Q, creo que es mejor que te guardes una W, para cuando se le acabe el escudo, como tu W tiene muchísimo alcance. Cuidado con la Q de... Es que es increíble, eh. ¡Estunea! ¡No! Justo le stunea, tío. Tiene tiempo para dar el último básico. Bueno, por lo menos... Vale, quédatela, quédatela. Iber, quédatela. Soy Leona, ¿para qué quiero a la kill? Eh, bueno. Yo diría, pues... Bueno, no, viene... Vienes tú ya, ¿no? O sea. Me he hecho las Mercurio y a ver si me puedo hacer luego la cimitarra. No voy a pasar la línea, porque si no Jim pierde el... Minions. Pero sí podemos las hitarlos. Ahí va. ¿Llegas al gordo o no? No. Ahí, vale. Es que me he quedado más que nada por eso. El gordo da bastante oro, también bastante experiencia. Y ya que Jim no llegaba, pues... Antes de vaquear me quería hacer el gordo. Voy a vaquear ahora, ten cuidado porque te quedas solo. Puse a eso si quieres. Y hazte el bicho al río. El bicho de río no sé, pero guardar voy a guardar seguro. Mira. Vale, el Lee Sin está por aquí. Yo estoy lo que tarda en llegar, eh. Uh, hizo lo de ulti-flash. Tuve tabo de Jim. Bueno, bueno. Y no da ni una. Vale, sí dio una. Bien. Esta me la caixa medio bloqueándola. Ya, ya lo sé. Buena puso. Vale, a ver. Yo sé que hay guardo mío, pero voy a poner un ping. Así desperdicio, eh, lo saben, ¿no? Porque ahora van a puse a la línea. Ten cuidado, eh. No, no, no. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Vale, entonces voy a darte la vuelta. ¿Ves? Por eso mismo. La verdad es que lo bueno que tiene el león es que aguanta muchísimo. Además, la entre reverber acción. Vale. Tengo la runa y la W. Menden bastante. Estoy yendo. Tengo la ulti, eh. No, hijo de... Puta. Justo hizo... Tengo algo flash. Flash, eh, pero... Eh, me hace falta. Espérate, no he cruzado la Q. Vale, perfecto. Si usaba la Q me quedaba... Me quedaba Lee Sin. Y tenía el doble Ufa, así que prefiero que se lo quedase Jin, sí o sí. Justo ahí se lo acabo de ir a Líbero. Ok, perfecto. No va mal la partida. Aunque Fid va mal, va a 0-2. Pero bueno, no pasa nada. Eh, tenía que pushear... Esto de ir solo a por kills... Creo que está aquí la Camila. Ya, lo sé. Pero esto de ir solo a por kills no es buena idea. Vas a hacernos... Bueno, vamos, pues no. Eh, tengo la E, eh. ¿Y si nos damos, drague ya? Sí, por eso. Está la Camila aquí. ¿Veis? Vamos a tanquear el Drake. Con un ejudito. A mí... Ah, que tiene la ulti. Bueno, ya espero. Que tanquee... Tu ulti. Nos damos una galletita. Vale, perfecto. Ok. Vale, eso es el dragón de nube. Al menos nos da algo de velocidad de movimiento o algo. Lo único es en top que ha tro... Bueno, ha roto solo una placa, ¿no? Lo bueno que tiene lo de botín de guerra es que los circulitos estos... Es que también recuperan vida al aliado cercano. ¿Qué pasa? Que como ahora mismo tiene toda la vida, pues no es que haga una mierda, pero... Eso sí, con los gordos siempre... Si tu support... Coño. Si tu support tiene la reliquia, intentarle dejar siempre al gordo, ¿vale? No es que tío, de repente le ha bajado la vida, le has dado una Q, un básico, un básico... O algo así, ha hecho al gordo. Te acorre botando. Vale, Lee Sin está en bot, ¿vale? Bueno, hay verdad, ya me escuchan. Lee Sin está en bot 6, se está haciendo ahora los cangrejitos, ¿vale? Los... las mierdas esas. ¿Tienes tu ward? ¿Eh? ¿Tienes tu ward o pongo yo? No, no te va, no te va. Aquí por lo menos. Lee Sin va a bajar, pero de cantísimo. La puta es que no tengo ward, si no la pondría aquí. Oye, así que Lee Sin puede entrar también desde línea, no solo... Desde río. Es muy fácil entrar desde estas hierbas. Vale, ahí está. No me descaro va a estar esta. Ahí está, ¿eh? Lee Sin. Ahí, buena. A ver si a Lee Sin le queda claro que le estamos viendo. ¿Y es que es eso? Vale, a ver. Yo creo que podemos contra él, lo único que es claro. Si viene Lee Sin, estamos jodidos. Así que a mantener la línea. Esa la Morgana, tío. Vamos a probar. Tengo la última, ¿eh? Ahí está. ¡Pum! Lo mata, ¿no? Me ha stuneado y he tenido que atacar. Me cago en la hostia. Me ha stuneado justo, tío. Y se me ha ido el básico. ¿Me puedes dar el gordete ese? Sí, 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 por eso. Vale, perfecto. Como habéis visto, me he guardado la ulti justo para cuando se le acabase el escudo de Morgana. Pues si no, no iba a hacer el efecto de stun. Te queda solo Jin un momento. Me gustaría... Ah, vale. Lee Sin está en top. No, no está en su red. Putada. Ten cuidado que no tiene mucho nada. Yo diría irnos, ¿eh? Quizá me tendría que haber quedado con Jin para hacer una placa. Pero quería ir a mirar si Lee Sin... Como estaba en top, no sabía si se había hecho su red o no. Y digo, a lo mejor... Se lo guardeamos y... Vamos a hacer una cosa. Podría haber mucho otro espado, pero prefiero esto. Siempre que vayáis con Leona... Te voy a bajar un poco. Pues es todo mucho avanzado de alto. Con Leona o con cualquier support, pillad siempre que podáis dos ping, ¿vale? Al menos tener siempre en el arsenal uno o dos ping. Que ayudan bastante. Bueno, vuelvo a tener la ulti esa mierda, ¿verdad? Y ahora la ulti... Ah, hizo flash. Tengo stun, ¿eh? Dale. Al menos matamos a esta. ¿La matas, no? Va, agarra al otro. Eh, dale, dale. ¡Eclosiono! ¡Ay! Putada. El gordo, el gordo, el gordo, el gordo. Mío. Y este. Vale, perfecto. Buenísimo. Me encanta. Joder, la Leona la verdad es que está bastante rota. Como habéis visto, he hecho lo mismo, ¿vale? Le he entrado, le stuneo con la Q. Y me he guardado la ulti justo para cuando se le acabase el escudo de Morgana. La puta es que ha hecho flash. Cogmo y me ha jodido a mí. Pero bueno. Y al final, como he visto, Morgana estaba casi muerta. Pues se terminó tirando a por el AEC. Y mira. Al final han muerto los dos. Perfecto. De no haber hecho yo eso, a lo mejor se nos escapaba el otro. Vamos a romper la... Ya sabéis. Básico Q. ¿Veis? Como habéis visto ahí, addon básico. Medio doble. Perfecto. Ahí está. Vas a posar la línea, ¿te hallo que le voy doble? Vale, vámonos, vámonos. Esto ya bastante... El este ha dejado un blue de gratis. Si no viene el fit, voy a ir pillando yo. Píalo, si quieres. Píalo, pillalo. Además, fit no va muy bien. ¿Sabe que estoy aquí? No, ¿eh? ¡Adiós! ¡Hostia! He apretado el culo casi y trago la silla. Bueno, a ver. El equipo que tienen, AD, 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 AP, AD. Vale, son todo ADs. Así que estaba pensando en pillarme. Parece que vamos muy bien. Estoy hasta por empezar con... Convergencia de Zeke. No está del todo mal este ítem. Lo único que... Claro, da algo de resistencia mágica y demás. Pero el Solari también. Si me llegase para este, me pillaba Provencia de Caballero. Pero bueno, ya que me llega para el ítem este... Me vinculo con Jin. Y al realizar mi ulti, pues... Digamos que... Como pone aquí. Pacta de fuego agachado. Totalmente al hada. Se desata cuando ralentiza a un campeón. Con quemadura. Lo que inflige 40 daño mágico por segundo. Y ralentiza un 40% el suelo. ¿En qué? Que no ha leído bien. En su lugar, 23 segundos. Me vinculo aquí con nuestro amigo Jin. Cuidado. Mierda. Pensé que te iban a tardar más en hacerlo. Eso no me ha molado, eh. Se han quedado el Drake. Tenemos que empezar más atentos al Drake, eh. Que haber puesto una florecita, tío. Bueno, así lo tiene muy fácil. Siendo un Lee Sin Kungla, bastante fácil hacerse el Drake así. Entre lo con él. Voy a hacer... Quizá haga Ruan, eh. No sé si irá por esta. Vale, me intento quedarlo más... Bueno, no, porque no. Tendrán estos guardeados. Si se acaban de hacer el Drake, tienen estos guardeados, eh. Sí, sí, el Zeke está ahí, sí. Yo tengo esto, pues en la margeno me echa la cua, eh. ¿Veis ese circulito de abajo nuestro? Es porque me he vinculado con... Con el objeto, con la mierda hasta el Zeke. El Zeke está hecho más que nada... Bueno, me lo he pillado de primeras, pero porque vamos muy bien en línea. Así hacemos más daño. Gracias a la tormenta escarcha que os comenté antes. Y a ver si la pillo... ¡Perfecto! Ahí está. ¿Veis? Esto es convergencia de Zeke. ¿Veis ese circulo de abajo, no? Eso es. Esto que veis aquí. ¿Qué pasa? Que lo vas ralentizando, le vas haciendo daño y etc. ¿Veis? Y eso... Pero eso... Lo he pillado de primeras por lo que os he dicho. ¿Vale? Porque me vamos de puta madre. Sí, no lo. Vale, no está sorrede. Vas a guardear... Son zonas estratégicas, siempre y cuando estamos en bot. ¡Hostia! Aquí está Kaisa. Vale, y sin... Está mid. Kaisa también. Ten cuidado. Hazte las bichas estas, si quieres. Muchas veces, cuando voy bien como organa, me pillo... ¿Cómo se llama, tío? La capa está de fuego, tío. ¿Cómo se llamaba? Dirás con leona, ¿no? Ten cuidado, ten cuidado. Con leona, si... ¿No has dicho leona? Hay dos otras veces que creo que has dicho morgana. Ah, ¿sí? ¿Sério? Fuck. Bueno, es que eso... Total. Que con leona... Eh, capa de fuego, capa de fuego, ¿no? No es en español. Sí, ¿no? Capa de fuego a solar. Es si también no está del todo mal cuando vas bien como organa. Infliges aún más daño, pero bueno. ¿Con morgana? Joder, con leona. ¿Por qué me sale morgana, tío? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué huele a puta? Vale, lo que os decía. Que con leona... No, morgana. Leona. Hacenme pillo el ITMS. Vale, ya sabéis. Dos pinks. Siempre que podáis. Convergencia de ceque. Tendremos que tirar la siguiente tier 1, que es esta. Porque hemos tirado la de mid y la de bot. Tendríamos que ir hacia esa zona. Lo único... Tiene TPK a mil, ¿no? Eh... Vale. Vete tú a mid, si quieres, Jane. Yo me voy a top. De acuerdo. Puse tú a full. Vale, estoy yendo a top, ¿eh? Mierda, la he podido haber salvado. ¿Judir? Los putos stun de este personaje, tío. Tanto aquí se pasa. Es un puto can, tío. Este champ, tío. ¿Vienes, no? ¿Vienes o no? Sí, estoy intentando llegar aquí. Está la margen detrás mío. ¡Oh! ¡Lol! Pero... ¡Arbolito! ¿Por qué? ¿Por qué has vuelto, cabrón? Pero si se está bien. ¿No ves que aguanto un huevo? Una puta salvajada. Déjamelo, minion. Déjamelo, minion. ¿Viste? Gracias. Siguiente, siguiente. Que va a ser de un minion grande. De igual, de igual. ¡Oh! TP, 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 TP. Que ya no tengo mana. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Lo que aguanta este puto campeón y la de stuns que he metido ahí de seguido. Me pongo delante por si acaso. Vale. Nah, esta la rompen. Vamos a venderla. Esta torre está rota. Fit, vete a... Uf, te iba a decir... Alguien tiene que ir a bota ahora, eh. Bueno, vamos nosotros, si no. Porque esto ya lo rompen. Y yo no tengo nada. Y espérate, que no guarden aquí. Que justo tienen el... Vale. Que me guarden el back. Vale, perfecto. Sigamos, pues. Me sale un arcoiris del cooldown. No sé por qué tengo un icono apuesto. Tenemos que romper lo de todo. Pero bueno, vamos a pusear bot. ¡No, Camil, no! Se nos murió. ¡Ping! ¡Camil! ¡Eh, eh! Se salió bot. Puse a tú sola. Voy para ayudar al equipo mejor. Voy a hacer ramp. Estoy por aquí, por mí, eh. Vale, aquí no tienen ward. No me han visto. Nah. Están todos en mierda, eh, chicos. ¡Ay! ¡Qué buena, hostia! He tirado la... La E creyendo que iba a echarse hacia atrás. Y la ulti de... De Iber. O de Stump, no sé qué ha sido. La he dejado ahí parado. Está el blue up, eh. Vale, van todos a bot, eh. Vale, pues aprovecho con este. Gasto ulti. Voy. Nada, nada. Uf, menos mal que no le he pillado así. No estaban muertos. Pero cuánto dura el escudo de Morgana. La hostia. Vale, focus este, eh. Focus home out. Vale, está muerto. Yo me quedo en el centro, ¿vale? Para recibir todas las hostias que pueda. Justo. Te vuelvo a pillar, a ver si... No, no quería pillar a esa. No quería pillar a esta. Me voy a tirar la W para intentar matarme ahora. Ahí está. Está muy claro eso. Qué puta, no quería pillar a Keisha, pero bueno. A lo mejor vendría mejor... Eh... Sí, vendría mejor haberse pillado promesa del caballero, yo creo, en esta partida. Bah, no te asisto. Putada. Bueno, vamos a ver si hay wards por la zona. Ahí. Está esta cabrona. Claro, los pollitos y... Tengo que hacernos este bicho, eh. No, no hay nadie. El ILE quiere hacer contra jungles. Tengo que pasar las tres líneas, eh. Voy a sentar un momento por el red gratis esto. Pero joder, el gordo dejármelo, coño. Cabrones. Mira que iba tú a utilizar la Q para intentar quedármela, eh. Fuck. Un poco más y me quedó el red, eh. Sin querer. Están en bot. ¿Veis? Es que no hay nadie en bot. Estoy en el fin. Voy con Camille. Mira, está... Oh, mira. Está aquí Lee Sin, eh. Camille. Yo estoy llegando. Tengo la ulti, eh. Estoy preparado para... Pero cuánto tarda esa mierda, tío. Acojonante. Lo que aguanta mi personaje. Vamos a dejar un guarda ahí. Hemos vuelto. La W de nuevo. Lo que aguanta mi chance, tío. Acojonante, macho. Qué salvajada. Vale, ahora hay que aprovechar. Vamos a hacernos Nashor. Nashor, Nashor. Que Lee Sin está muerto. No, pero no. Chicos, Nashor. Vale, va. Buena. Nashor. Compia. Vamos a hacernos Nashor todos, chicos. Vale, bien. Gord. Bueno, tiene un Gord. Ya sabéis, chicos. Intentad guardaros el oráculo... Para el dragón o el varón. Vamos a guardar un poco de mana por si aparecen de repente. O al menos tirarme. Leona está bastante rota por lo que veo ahora mismo. Y me he estado equivocando porque es la manía mía. Yo siempre me maximizaba la Q, pero ahora se maximiza la E, ¿vale? En renta bastante más. Por las bonificaciones de... Por nivel. Vale. Como siempre os dije, siempre que podáis, dos pink. Y siento si escucháis ahí de vez en cuando. A ver. No, ahora no. Es que se escucha ahí un ruido. Es que tengo puesto el ventilador porque hace un calor de la hostia. Y pues como que tampoco me quiero morir, así que prefiero poner ventilador. Por lo menos no... Vale, ahora que tenemos varón. Ahora que tenemos varón, chicos, tenemos que estar cada uno en una línea. Al menos... Siempre tenemos que estar pulsando las tres líneas. Pero con cuidado de que nos maten porque... Van a ir a por el que está solo. Voy yendo yo a bot ya. A ser menos fe... Fero ahí. Ay, coño. Les doy el buffo de estos aluminios. Como veis aquí, les fortalece. Toma, Solari. ¡Ah, pringaos! ¡Ah, qué pringaos! Se la hicimos. Y otra vez que me vuelva a subir la Q. Se maximiza la E de segundas, ¿vale? Coño. ¡Hala! He hecho flash, se salta al muro. Un stun. La verdad es que... No sé por qué lo he hecho. Porque la habríamos matado igual. Pero bueno, me hacía ilusión. He quedado todo guay. Ha quedado todo bonito. Eso es lo que cuenta, chicos. Llevo 570 de la D. Vale. ¡Uh! Quiero llegar al tercer turno. Está el red, ¿eh? Está el red. Y alguien... Pero alguien tendría que estar en vida ahora. Pushando. Llevo yo antes que ven ninguno. Porque tengo las botitas. Cuando se va a su porno se suele puse a la línea y demás, ¿vale? Pero si tienes el varón, pues... Y además tiene las botas. Aquí lo que he hecho ha sido irme para atrás para fedear a todos los minions que venían. Así viene aquí una oleada de la hostia. Vas a torre, chicos. Torre. Uy, digo, a ver si le pillo. ¡Estuneado! ¡Oh! ¡Qué putada! La vi deleteado a lo bestia. No ha servido de nada. Al final me... Dale, dale, dale. ¡Dale! ¡Dale! Tanqueo yo. Estoy tanqueando. ¡No lo matéis! Vale, bien. Ah, no, Morgana, ¿no? Se salvó. ¡Qué ha de puta! No se lo merecía. Pues partidaza. Está bastante bien la partida. Algo que tenéis que hacer y que yo he hecho porque sois un normal. Y menos mal que no me ha salido bien. Y me vuelvo a subir la cúmica a la puta. Es entrar bajo torre, ¿vale? Tienes que tener mucho cuidado porque podéis joder la partida entera. Vamos a poner el nexo. Si queréis, sigamos ya. Es que la gente quiere un poco más de acción. Yo también. Pero no se termina. Ya ha terminado ya la partida. Va, el Solari. ¡Ping! Pues nada, GG. Ya sabéis, chicos, el Solari. El objeto que me pillaba se suele utilizar para dar escudos a todo el equipo. Así que se suele usar más en teamfights. A ti lo usé con Jin. Porque le estaban dando los hostes. Y dije, mira, perfecto. No vaya a ser que le hagan un one-shot. Porque joder, la debida es la que quito Lee Sin con el worst. Así que nada, chicos. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado el gameplay. No ha estado todo mal. Como os dije al principio, tenéis en la descripción las runas, ¿vale? Y pues... Uh, ha recibido un símbolo y me las tiré a siete. Vamos. Así que ya estáis, chicos. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike. Dejenme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente.